Me cago en mi puta madre, cojo esto con la mano que hago Chavales, el streaming ya no me daba dinero, ahora soy youtuber Vamos a hacer preguntas a la gente ¿Sabes lo que es un streamer? No ¿El nombre de Ibai te suena? Tampoco ¿Tampoco? ¿Y youtuber? Youtuber sí ¿Qué dirías que es? ¿Cómo lo definirías? De ahí puedes sacar música, puedes sacar muchas cosas ¿Sabes lo que es un streamer? Más o menos ¿Es algo que pasa como de continuo, imágenes o...? El streamer sería en este caso la persona que se dedica a hacer vídeos en directo Para crear contenido básicamente ¿Y sabría quién es Ibai? ¿Ibai? ¿Es donde se compran las cosas? No tengo ni idea Ebai.com ¿No te suena nada ni de la velada de boxeo que se hizo? Ni la competición de globos No, pero yo vivo en un tupper igual No, 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 ni idea, no Mira, perdona, estamos grabando un vídeo para Youtube Haciendo entrevistas a la gente por la calle No sé si te importaría salir No, no, la verdad que no me importa para nada ¿No quieres decir nada de la obra? ¿De qué obra? Bueno, nosotros estamos aquí en esta obra Somos lo que estamos haciendo aquí en LIDE La fachada de Muros Cortina Una obra muy guapa que vamos a hacer aquí ¿Muros Cortina? Sí, mira, la pregunta es... De edificios, de todo lo que es trabajo, estructurales ¿Sabes lo que es un streamer? ¿Un streamer? Mira, la verdad es que no ¿Y un youtuber? Un youtuber, sí, una persona que se dedica a hacer vídeos por internet ¿Y sabrías nombrarme algún youtuber o streamer, así un nombre? ¿De alguna persona? De un youtuber De un youtuber, Tilín Tilín de Ecuador ¿Tilín Tilín? Ojo, ese no lo conocía yo, me ha sorprendido Era un ex-policía y ex-drogadicto de Ecuador A ver, entre... ¿De qué te ríes? Que iba a decir una burrada Vale, ¿y sabrías quién es Ibai? Ibai La verdad que no ¿Sabes lo que es un streamer? No ¿Y un youtuber? Sí ¿Podrías nombrar algún youtuber, streamer, algún creador? La verdad es que no Sé lo que es, pero no Porque no entro No, o sea, no te suenan nombres como el Rubius No ¿Ibai, tampoco? No ¿No te suena ahí o Juan? No Lo siento Perdona, estamos grabando un vídeo para YouTube Sobre haciendo entrevistas a la gente por la calle Sobre si saben de YouTube y esas cosas Nadie quiere hacer una entrevista La primera pregunta es si sabes lo que es un streamer No ¿Y un youtuber? ¿Sabrías lo que es? Sí, un youtuber, sí ¿Ibai, sabrías o te suena de algo? ¿Sabes quién es? ¿Ibai? Ibai Bueno, la plataforma, ¿no? De comprar y esto, ¿no? ¿O no? No, eso es Ebai Ebai Sí ¿Ibai? Ibai O sea, ¿no podrías nombrar a ningún streamer, youtuber, instagramer o ningún influencer? No sigo a nada a ningún influencer Yo qué sé, el Rubius, ¿no lo conoces, por ejemplo? ¿A ninguno? No Vale Yo no sigo a nadie Que conste que ella lo sabía, ¿eh? No quiere salir, pero lo sabe ¿Sabéis lo que es un streamer? Un streamer es una cosa que es fa en directo, ¿no? Y que es juega ¿Y sabríais nombrarme algún creador de contenido, algún streamer, alguna persona famosa? En la tela han salido varios últimamente Hombre, como no sea el Ibai Y de otros, no me en recuerdo No tanto Paral de los noms Uy, no, me sabía más Sí Sí El Rubius, ¿no? Exacto El Vegetta, a lo mejor Sí, hay una noia que también divulga cosas científicas que la miro mucho y ahora no sé cómo se dice Yo conozco al Quantum Fracture, creo que hace cosas científicas, pero ese no es una chica, o sea que no creo que sea No, era una noia Ah, pues veis Ahora yo conozco una noia que a tú no conozco Es una noia, sí ¿Y qué le parece que muchas de las personas que son creadores de contenido en YouTube, en Twitch y en las diferentes plataformas Estén generando muchos ingresos y se estén yendo para Andorra? Pues a mí, me da igual, ¿eh? ¿A usted le gustaría que el dinero de las personas que generan en las plataformas digitales se quedase en España? Para hacer las calles, ha dicho Para pagar las calles, para pagar la policía, para los impuestos, para los que son los impuestos Los impuestos se te tienen que pagar en España, todo lo que está en España Y si se va a Andorra, por eso es un fin de rueda Ya sabes, Pedro Sánchez Me parece bien O sea, si Andorra tiene menos impuestos y tiene más facilidades Si el gobierno de cualquier país los presiona o los oprime con impuestos o con lo que sea, con cualquier restricción que no les deje vivir la vida Me parece bien Bueno, la verdad que no tenía entendido que se están mudando Andorra Pero lo que sí tengo entendido es que sí hacen una barbaridad de dinero Se ganan mucho dinero haciendo estas cosas y bueno, es lo que hay ahora, ¿no? Las redes sociales, por medio del internet se hacen muchas cosas ahora La verdad que es una nueva industria que genera bastante dinero La verdad que sí Hombre, si están viviendo en España, pues que declaren en España ¿Limitaría la movilidad de las personas que están declarando su dinero en Andorra? Claro ¿A qué nivel? O sea... Tú vives allí, declaras allí Solo puedes estar ahí, ¿no? Claro ¿De vacaciones, dos meses? No, puedes venir de vacaciones, como cualquier persona es libre de viajar donde quiera Pero vives allí, declaras allí, pero estás allí Bueno, supongo que es lo que hay, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Con las corrientes que corren hoy en día, pues es lo que... ¿Y tú personalmente lo harías si te vieses en la situación? Seguramente Sí, ¿no? Sí Hombre, si puedes cobrar más dinero Sí, a ver, ¿por qué no? Yo también lo haría, lo que pasa es que no cobro suficiente, ¿sabes? O sea, que te parece perfecto, ¿no? Que se vayan Me parece de puta madre Hay que buscarse la vida Cada persona, en verdad Hay que buscarse la vida Si no, no te la va a buscar nadie A mí me parece una mala 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 Pagan mal impuestos, pero después que no vinguin aquí a hacer esas cosas Exacto, capaz que todo ya está, no pasa nada ¿A qué te refieres exactamente con que no vinguin aquí a hacer las cosas? Pues que no vinguin aquí al hospital, por ejemplo Y más o menos, ¿sobriais decirme cuánto porcentaje crees que dinero pagan las personas que residen en España y que generan mucho dinero con su creación de contenido? No sé, un 20, un 30, un 40, no? Ah, no lo sé Aproximadamente entre un 45 y un 47,5 Puntaré al Iker Jiménez, que es un miro malo ¿Esto cuánto saldrá? Falta día yo ¿Qué opinarías de que en un futuro quizá tuvieses un hijo o algún sobrino o algo así que se dedique así a este mundo? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Te parece bien? Buenísimo, o sea, admiro mucho la gente que lo puede hacer, que yo no tenga la capacidad o tenga las limitaciones o las resistencias, es mi tema Pero si hay gente que le es fácil y le es redituable y lo puede hacer, genial A mí me gustaría, pero bueno, nosotros estamos enseñados, venimos criados de otra manera y trabajados de otra forma, que nos dedicamos a trabajar en cosas que son importantes también para... Hombre, a ver, desde luego es más importante la obra, ¿eh? Claro que sí, porque si no, ¿cómo ustedes van a hacer creaciones? Si no tengo casa, yo no me puedo poner a hacer streaming Exactamente Igualmente te puedes enganchar una cámara a la obra y tú te pones a hablar ahí con tus seguidores mientras que sigues trabajando, ¿eh? Yo no lo veo mala idea, ¿eh? Pues eso para YouTube seguro que a alguien le interesaría A ver, me imagino que no, porque les interesan otras cosas que seguro que le van a ser más de beneficio Yo es que he trabajado de peón de obra, pero me quedé en encintar los bordes para poder pintarlo Ni eso lo habrás hecho bien, seguro Seguro que no, se quedaban las gotas por ahí Seguro que se quedaba, vamos ¿Qué opinarías si algún familiar tuyo trabaja en Internet? Que sea creador de contenido, que sea YouTuber, streamer o cualquier cosa de estas No es algo que yo deba delimitar precisamente, cada persona es un mundo, si es feliz con esa cosa, ¿por qué no? ¿Qué opinarías si alguien, tu hijo, en un futuro, fuese YouTuber, streamer o creador de contenido? Te gustaría, ¿y te gustaría participar activamente en su creación de contenido, ser una figura pública? Bueno, eso ya, eso no, eso no, pero si ella se dedica a un hijo mío, pues oye, fantástico Sí que te gustaría, ¿no? Fantástico Como si le gusta la chapa y la pintura, ¿no? Fantástico Pero se gana más de streamer ¿Qué opinarías de que algún hijo tuyo en un futuro se dedicase al mundo de las redes? A mí se me gustaría, claro, pues yo quiero que mi familia genere dinero Y si alguien tiene la capacidad de hacerlo, vamos, yo lo apoyaría Invertiría para que él... ¿Te gustaría salir también? Claro, me gustaría salir y ser una persona importante como todos Pues ahora estás saliendo, es tu momento para decir algo Pues nada, pues aquí está, decirles a las personas que tienen la capacidad de poder prosperar, pues que lo hagan de la mejor manera Si tienen la oportunidad de entrar a las redes sociales, hacer dinero por medio de ellos Que no solo se enriquezcan los políticos, sino también las personas que tienen la capacidad mental También los chavales, ¿no? Claro que sí, los chavales, la juventud, el futuro Venga hermano Que vaya bien en la obra, ¿eh? Todo bien, Manuel Morán, el sensei me dicen, es conocido El sensei, ¿eh? Sí, el sensei de gara Próximamente ya tengo mi propia empresa Ya tienes el nombre Montaje MCG se llama la empresa que estoy montando Y que nos vamos a dedicar a lo mismo, pero claro, con la sabiduría y el conocimiento que Dios me lo ha dado Ya está Ya sabéis chavales, invertido en su empresa Contratarnos ¿Te gustaría mandar un mensaje a las personas que se están planteando irse a Andorra o algo? De creador de tu contenido ¿Te gustaría mandar un mensaje a la gente ético si quieres? Que ganen el dinero que quieran Pero que los impuestos los paguen en España Impuestos en España, gente